Nosotros respaldamos, apoyamos y votamos a favor del proyecto de ley que establece el reajuste del 19% del salario mínimo de aquí a enero del 2016 con el objeto de cumplir el compromiso de la Presidenta de la República de que a mitad de su periodo el salario mínimo llegara a los 250.000 pesos. Pero yo he reiterado que el contenido más importante del debate y de la votación del salario mínimo en el año 2014 ha sido que en el marco del acuerdo con la Central Unitaria de Trabajadores se han establecido un compromiso mucho más de fondo. Los salarios en Chile de los trabajadores no dependen solo del salario mínimo, dependen de su capacidad de sindicalizarse, de su capacidad de negociar colectivamente y por tanto de la fortaleza que tienen los sindicatos para lograr una distribución justa de la riqueza que se genera en una empresa. Y en el acuerdo se ha contemplado que el último trimestre de este año, en octubre, el gobierno de la Presidenta de Chile va a enviar tres proyectos de ley al Parlamento que creo que es el principal logro de la Central Unitaria de Trabajadores, que es el proyecto que va a darle titularidad a los sindicatos, va a terminar con una burla para los trabajadores chilenos, que es que se reemplaza a los trabajadores en huelga, siendo esta la única herramienta que en definitiva tienen los trabajadores cuando el proceso de negociación no logra un buen resultado para presionar y negociar con el empleador, terminar con el plazo de huelga y va a ser un objetivo fundamental y ampliar los contenidos y el margen de la negociación colectiva. Yo creo que ese es el fondo más importante del debate y del acuerdo que se logró en torno al reajuste del salario mínimo del año 2014. Gracias.